Tiene mucho más... Los conceptos del Atlético de Madrid también son buenísimos, ya solamente por la situación del terreno de juego de los jugadores. Están siempre muy cerquita de la jugada, esperando rechaces. Atención al disparo, el balón se queda ahí, va a marcar el Atlético de Madrid. Va a marcar el Atlético de Madrid, el disparo había sido de Fernando José Torres. Vamos a ver quién ha entrado con una exhalación desde atrás, que lento tuvo el porterillo. No, más que el portero, la defensa por no ir a apoyar. Conjunto rojiblanco. Por todo, reaccionó muy bien, porque venía, se desvió totalmente la trayectoria. ¡Qué bonito! Atención nuevamente, el disparo de David Leñero y el gol del Atlético de Madrid. El 2 a 0. De nuevo David Leñero, vaya comienzo del conjunto rojiblanco, como están disfrutando los chavales en el banquillo. Oye, hay que ver este gol, a mí que me lo repitan. A mí que me repitan. Que estén por aquí también, alguno. Inglángel Ruiz, el secretario técnico del Atlético de Madrid. Sacando de banda ahora... Qué satisfacción le produce a un padre ver aquí a sus chavales, ¿no veas? Ahí jugando el Atlético de Madrid por medio de Torres. Como falta de un defensor milanista. Sobre el delantero centro rojiblanco. Ahí como se agarran, ya meten el codo, meten el hombro. Fue al revés. Igual que las faltas de estrategia, solo trabajan. Cañada desde un recinto deportivo extraordinario. Y vaya día, papá. ¡Uy, qué bonito! ¡Atención al lanzamiento! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el disparo de Fernando José Torres! Ya comentamos las jugadas de estrategia, fíjate cómo... La dejó pasar, ¿eh? La deja pasar y cómo... Claro, tú la dejas pasar, pero tienes que saber que ahí entra un compañero tuyo, libre de marca. Bueno, bueno. ¿Cómo están respondiendo los dos equipos madrileños? Ahí toca David Ruiz. ¡Qué bien! Laboratorio de Radomirantic. Vamos a quitarle el mérito a su entrenador, a su entrenador de los alevines. Rangel, efectivamente. Ahí está Torres, Fernando José Torres, que acaba de hacer el 3 a 0. Bien. La pelota te hace varios extraños en el aire. Mañana en la folla seca, ¿no? ¡Eh! Eso te dice. Buen balón para Francisco José Torres, no hay fuera de juego. ¡Y qué golazo! ¡Qué bonito! ¡Qué bien lo ha hecho el chaval! Estaba detrás de la línea de 13 metros. Viste, contragolpe perfecto. Perfecto, a los 5 minutos de la segunda parte. Contragolpe perfecto. Ahí, esperando detrás de la defensa, esperando el balón. Y amagó hasta la cámara, yo creo, ¿eh? Yo creo que el de la cámara... A ver, que nos la repitan, por favor. Sí, porque ha sido amagó que iba a tirar. Mira, mira, yo creo que amagó con el interior que iba a tirar. ¡Epa! Y mandó al portero al suelo. Sí, está al portero, ¿eh? ¡Muy bien lo ha hecho!